¡Se cierra diputados! ¡Se cierra diputados! ¡Se cierra diputados! ¡Se cierra diputados! Es una porque yo cumplo orden. Llegó a pedir renta a este negocio. Alias Zorro ya está capturado y será procesado por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. El escrutinio final para diputados avanza y nuevas ideas ya alcanzó sus primeros escaños dentro de un proceso ágil y ampliamente vigilado por diversas organizaciones. El conteo voto por voto para definir los 60 escaños de la próxima legislatura avanza bajo el compromiso del personal del Tribunal Supremo Electoral y mientras se mantienen vigilantes del proceso partidos políticos, observadores internacionales, cientos de fiscales, personal de la Procuraduría y la Prensa. Ayer terminó el conteo de algunos departamentos donde nuevas ideas se agenció los dos diputados por Morazán, los dos diputados por San Vicente y los dos diputados por Cabañas. Nosotros no paramos. Nosotros estamos aquí día y noche, desde antes que comienza el tribunal y aún después que se va el tribunal, todos los equipos de defensa del voto, de nuevas ideas, todos los guerreros de todo el país, toda esa gente que se ha esforzado por venir y solo se les hizo un llamado, vengan. Y teníamos, bueno, tenemos cantidad de gente de sobra, ¿verdad? Lista para defender el voto, para defender realmente. ¿Y por qué decimos defender? Porque nosotros tenemos que garantizar que los datos se consignen como tienen que ser. El Tribunal Supremo Electoral decidió ampliar las jornadas de trabajo y capacitó más personal para habilitar un turno durante toda la noche y madrugada, donde se avanzó con el escrutinio de los departamentos de la Unión y Cuscatlán. Nosotros como Tribunal Supremo Electoral somos los más interesados en que esto se resuelva y obviamente se va a ir actualizando nuestras diferentes plataformas, nuestras páginas oficiales del Tribunal Supremo Electoral a efecto de que cada salvadoreño pueda ingresar a las mismas para verificar quiénes son los candidatos que han resultado ganadores. Mientras tanto, los partidos de oposición que quedaron pulverizados ante el arrasador apoyo que recibió nuevas ideas, no tenían presencia en el conteo. De hecho, ARENA había decidido retirarse por completo. Si vamos a hacer lo que las JRB no pudieron hacer el 4 de febrero, hay que contar votos nulos y hay que contar los votos impugnados. Hay que recalificarlos. Se acerca a los diputados, 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 se acerca a los diputados. Pero de acuerdo a nuevas ideas, se trata de excusas absurdas, debido a que la población no muestra ningún interés en vigilar a nombre de esos partidos. ¡Nadín! 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 Lo importante es que el derecho de vigilancia es de todos los partidos. Quien quiere, le ejerce y quien no. Hay unos que están haciendo pataletas ahí diciendo que no quieren venir, que no... Pero es porque no tienen gente. Realmente cuando vamos a las mesas y vemos que realmente hay gente del CD, hay gente del PCN, hay gente de otros partidos, pero de ahí no vemos. Hay unos que solo se han venido a quejar y a quejar, pero es que eso es todo. Ya no tienen, la gente ya no los quiere en todo El Salvador. Entonces lo que les queda nada más es estarse quejando. ¡Nadín! 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 Los paquetes electorales continúan llegando bajo fuerte custodia policial de la Junta de Vigilancia Electoral y de Observadores para poder avanzar con esta fase definitiva que permitirá conocer los resultados oficiales de la fiesta electoral del 4 de febrero. Diego Serna, Noticiero Legislativo. Y todo parece indicar que la tendencia de las elecciones presidenciales se estaría reflejando en el escrutinio final de las elecciones de diputados. Anoche, Nuevas Ideas celebró el triunfo de sus primeros diputados como resultado del conteo de voto por voto en el escrutinio final. ¡Se acercan a diputados! ¡Se acercan a diputados! ¡Se acercan a diputados! ¡Se acercan a diputados! De esta manera celebraban los miembros de Nuevas Ideas, el gane de las primeras diputaciones. ¡Se acercan a diputados! ¡Se acercan a diputados! ¡Se acercan a diputados! El partido OSEAN ha ganado los diputados de los departamentos de Morazán, Cabañas y San Vicente, los primeros que han salido del escrutinio final de las elecciones de diputados. ¡Nadín! 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 La emoción de los miembros de Nuevas Ideas era evidente en el gimnasio Adolfo Pineda de San Salvador, donde se desarrolla el escrutinio final, asegurando que continuarán trabajando porque se respete la voluntad del pueblo salvadoreño. ¡Gracias, Salvador! Nuevas Ideas ha permitido darle gobernabilidad al presidente Ney Bukele desde la Asamblea Legislativa. He aquí la importancia de obtener la mayoría absoluta en el resultado del escrutinio final, que pinta a favor de Nuevas Ideas contra los partidos de oposición que han perdido el respaldo popular. Balmore Barrientos, Noticiero Legislativo. Y se ha conocido que los primeros diputados electos en el proceso de acuerdo a los datos del escrutinio final serían por el departamento de San Vicente, Helen Jovel y Edgar Fuentes del partido Nuevas Ideas. Por su parte, Juan Rodríguez y Vladimir Barahona, también del partido Nuevas Ideas, habrían sido electos como representantes del departamento de Morazán. Y finalmente, Francisco Menjibar y Nancy Alfaro se estarían convirtiendo en los representantes del pueblo salvadoreño ante la Asamblea Legislativa por el departamento de Cabañas. Y la periodista Iris Martínez nos tiene más información desde el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda sobre el avance del escrutinio final para diputados. Adelante, Iris, y muy buenas noches. Así es, Daisy y amigos televidentes, muy buenas noches para todos. Nosotros seguimos informándoles desde el Gimnasio Nacional, donde se realiza el conteo voto por voto para las elecciones de diputados. Y queremos comentarles cómo se está viviendo el ambiente desde este momento en este salón. Y es que también comentarles que el partido Nuevas Ideas tiene 11 diputados ganados de acuerdo a los últimos datos reflejados de los seis departamentos escrutados desde este domingo. Comentarles que habrían ganado en estos departamentos, justamente en Chalatenango, el diputado Saúl Mancía. En la Unión, el diputado William Soriano y también el diputado Oscar Robles. En San Vicente, dos diputados más para Nuevas Ideas, con la diputada Helen Jobel y Edgar Fuentes. En Cabañas, también dos diputados para Nuevas Ideas y sería Frank Mejíbar y Nancy Alfaro. En Morazán, otros dos diputados de Nuevas Ideas, con Vladimir Barahona y el diputado Juan Rodríguez. Además, en el departamento de Cuscatlán, otros dos diputados para Nuevas Ideas, con Jonathan Hernández y también la diputada Janet Molina. Además, comentarles que en horas de la tarde, el magistrado Guillermo Huelme manifestaba que desde el domingo se está llevando este conteo en jornadas largas para poder sacar en menor tiempo el resultado de los diputados para la nueva Asamblea Legislativa. Escuchemos. En realidad, estoy bastante satisfecho porque hemos avanzado. Ya prácticamente este día estaríamos entrando al séptimo departamento. Ahorita estamos ya en la unión y como seguimos con las jornadas nocturnas, vamos a entrar al séptimo departamento. Ahorita tenemos Cabañas, Morazán, San Vicente, Chalatenango, Cuscatlán. Y ahorita la unión son seis de catorce. Vamos a entrar al séptimo. Estamos a martes. Mañana sacamos el séptimo y entramos al octavo, que sería Huachapán y después La Paz. Y ya tendríamos ocho. Nos van quedando seis a miércoles. Ya jueves sacamos uno o dos. Dos, póngales, que ya empiezan los grandes, que sean Usulután y Sonsonate. Y después nos van quedando La Libertad, Santa Ana, San Miguel y San Salvador. O sea que estaríamos empezando el viernes quizás. Estamos empezando La Libertad. Entonces creo que para no hacernos bolas estaríamos terminando el sábado o el domingo. Además de decir comentarles que desde que el Partido de Arena se reincorporó a este conteo de voto por voto, el magistrado Huelman comentaba que todos los partidos políticos tienen representación de ellos en todas las mesas para escrutinio. Porque les digo que hay más transparencia. Hay representación de todos los partidos políticos. Y están viendo que en realidad el tribunal ha estado haciendo lo posible porque esto salga lo más rápido y lo más transparente posible. No sé qué más le podría decir. El que no ha querido participar es porque no ha querido. Pero han tenido representación. Al principio dijeron que no iban a venir, que aquí, que allá. Pero ahorita ahí están. Entonces, ¿qué? No hay más transparencia. ¿Qué más transparencia? Deisin, amigos televidentes, así finalizamos este reporte comentándoles además que en la Sala C se realiza el escrutinio para el Departamento de La Paz. Y en la Sala A y B se realiza el escrutinio para el Departamento de Aguachapán. Feliz noche para todos ustedes. Gracias, Iris, por esa importante información. Vamos a estar muy atentos a cualquier actualización que brinden las autoridades del Tribunal Supremo Electoral en este proceso. Y precisamente en el gimnasio nacional José Adolfo Pineda, el escrutinio final para diputados de la Asamblea Legislativa avanza contando voto por voto, respetando la voluntad del pueblo salvadoreño en las urnas. El conteo voto por voto avanza rápidamente. Ante esto, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana, detalló cuántos departamentos habían concluido con el proceso de actas y cuáles estaban en la mesa hasta el mediodía de este martes. A las 8 de la mañana teníamos ya finalizado el procesamiento de las actas en un 100% de los departamentos de Cabaña, San Vicente, Morazán y Chalatenango. Ya a esta hora nos han avisado que ya está muy avanzado también el procesamiento de las actas de Cuscatlán y la Unión. Nosotros creeríamos que una vez concluidos estos departamentos, obviamente que vamos a continuar con el resto. Y los últimos serían el caso de los departamentos de la Libertad y San Salvador, por razones obvias que hay mayor número de actas, hay mayor número de urnas, hay mayor número de diputados que hay que elegir. Y nosotros somos muy optimistas que a finales de semana creemos que deberíamos de estar concluyendo este proceso. El magistrado también informó que están procesando los datos para declarar firmes los resultados de la conformación de diputados. Sobre el caso de los diputados, cómo quedan asignados a los diferentes partidos políticos, estamos haciendo todo el procesamiento que para tal efecto establece ya el sistema. Recuérdense que aquí hay que sumar los votos cruzados, las preferencias, votos desde el exterior por las dos modalidades. En esos términos creeríamos nosotros de que en el caso particular para identificar candidato en particular alguno, lo estaríamos haciendo al concluir el proceso. Sin embargo, vamos a ir poniendo en la red de la página oficial del tribunal cómo va la asignación de votos por departamento para cada uno de los partidos políticos que están participando. En esta misma jornada, en las tres salas donde se realiza el escrutinio final y contradiciendo sus declaraciones brindadas anteriormente, cuando anunciaron que se retiraban del conteo voto por voto, el partido ARENA incorporó a algunos de sus vigilantes. Nosotros como ARENA hemos respondido al llamado que nos hicieron tanto los otros partidos como la ciudadanía en general para podernos integrar al proceso a través del escrutinio final. Nosotros de esta forma no es que estemos legitimando el proceso, sino que tenemos que estar acá para denunciar todas las irregularidades que se están saliendo. En sintonía con el partido ARENA, el FMLN también se incorporó este día a las mesas para participar del escrutinio. Estos partidos han sido duramente criticados por abandonar el proceso. Las mesas que realiza el escrutinio final continúan trabajando, ahora en dos turnos, uno de 8 de la mañana a 8 de la noche y otro de 8 de la noche a 8 de la mañana, para poder transparentar la decisión del pueblo salvadoreño en las urnas y oficializar resultados lo más pronto posible. Lourdes López, Noticiero Legislativo. Y lo que ya se esperaba para estas elecciones presidenciales fue confirmado por el Tribunal Supremo Electoral. El presidente Nayib Bukele ganó con una mayoría nunca antes vista en toda la historia de El Salvador. Según los datos del escrutinio final, el presidente electo obtuvo 2.701.725 votos. Los salvadoreños tenían claro por quién votar en las elecciones para que continuaran los cambios en el país. Tanto en el exterior como dentro de nuestras fronteras, las personas votaron por Nayib Bukele. Y a través de la Cancillería de Rusia, el presidente Vladimir Putin felicitó al presidente electo Nayib Bukele por su triunfo en las elecciones del 2024. Esperamos que su trabajo contribuirá al desarrollo de la cooperación ruso-salvadoreña. Le deseo éxitos, así como buena salud y bienestar. Se lee en el comunicado. En esta plenaria aprobamos un pronunciamiento en conmemoración de las víctimas del conflicto armado. Y hemos dejado atrás la mentira que nos dejaron los de Arena y el FMLN, que nos sumieron en una guerra y que después ellos mismos se pusieron en un pedestal. En el pedestal están las víctimas, no los asesinos. Y eso es lo que hemos querido dejar claro. La prioridad siempre van a ser los buenos salvadoreños, aquellos que sufrieron, que perdieron seres queridos, que tuvieron que huir de este país. Y no sus asesinos. Esa verdad la hemos reescrito. Porque en ese pedestal estaban los verdaderos asesinos del pueblo salvadoreño. Y hoy hemos querido de verdad recordar a las 75 mil víctimas del conflicto armado, a cientos de miles de desaparecidos y a por lo menos un millón que tuvieron que emigrar forzadamente a este país. Nuestro trabajo es apoyar al presidente Nayib Bukele en el renacer de este nuevo El Salvador. Que deje atrás la etapa tan dolorosa de la guerra y de las pandillas y que se convierta en el país que todos queremos. En otros temas, los niveles de seguridad siguen mejorando en el país. En lo que va del año, los homicidios se han reducido en comparación con el mismo periodo del año pasado, según detalló el Ministerio de la Defensa Nacional. En El Salvador, la violencia sigue cayendo en picada, ya que en los primeros días del 2024 los homicidios se han reducido en más del 50% en comparación al mismo periodo del año pasado. Solo en lo que va de febrero ya se reportan nueve días sin muertes violentas y la tasa de homicidios se mantiene como la más baja de la región. En enero, por ejemplo, del año pasado finalizó con trece homicidios. Este año finalizó con nueve homicidios. En lo que va de febrero, el año pasado para este día llevábamos nueve homicidios, ahora llevamos tres homicidios. Es decir, el año pasado llevábamos veintidós homicidios, este año llevamos doce homicidios. Lo que indica que si nosotros mantenemos ese ritmo, mantenemos esos niveles, obviamente vamos a finalizar con una tasa de 1.6, 1.4, datos como ese, que ya nos llevan a nivel mundial, a ser un país de renombre a nivel mundial en el tema de la seguridad. El ministro destacó el liderazgo del presidente de la república y el trabajo conjunto entre el Gabinete de Seguridad y la Asamblea Legislativa. Atribuye a esta fórmula los excelentes resultados que permiten disfrutar de un país diferente. La población da el voto a favor de los diputados porque a partir del 2021 que entró la asamblea que está actualmente, se comenzó a ver que empezó la gobernabilidad y los resultados fueron siendo mejores en todos los campos, en todos los ámbitos. Dijo que la principal misión que tienen como Fuerza Armada junto a la policía es seguir capturando miembros de pandillas hasta que no quede ninguno en el territorio, para garantizar la vida y la tranquilidad de los buenos salvadoreños. 76 mil pandilleros que hay más o menos a este momento ya enfrentando, que van a enfrentar a la justicia, eran los que tenían cautivos a más de 6 millones de salvadoreños. Entonces veamos cómo la política de seguridad del señor presidente de la República ha venido cambiando y le ha venido mejorando la vida a los salvadoreños. Por eso es que la gran mayoría de la población se volcó el 4 de febrero a las urnas a dar ese apoyo al señor presidente para continuar con esta política de seguridad. Manifestó la voluntad del gobierno para seguir asesorando a otros países en temas de seguridad, a partir del rotundo éxito de la administración de Nayib Bukele en esta materia. Diego Cerna, Noticiero Legislativo. Y muy buenas noticias para la población. Ayer finalizó con cero homicidios en todo el país, garantizando más días de tranquilidad para toda la población salvadoreña. El lunes 12 de febrero finalizó con cero homicidios en el país. Con este ya se contabilizan nueve días libres de hechos violentos en todo el territorio nacional durante el mes de febrero. Mientras, en el país se respira paz y tranquilidad gracias a las políticas de seguridad implementadas por el gobierno, como el Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción, que justamente han convertido al país en el más seguro del hemisferio occidental con 551 días con cero homicidios desde que el presidente Nayib Bukele asumió su cargo. Ahora la nación salvadoreña destaca a nivel internacional por los claros avances en temas de seguridad y las medidas implementadas con exitosos resultados, que ahora muchos líderes de otras naciones buscan replicar. Esta efectividad en la estrategia de seguridad del gobierno ha permitido alcanzar la tasa de homicidios más baja en la historia del país, algo impensable en gobiernos pasados. Este 2024 busca consolidarse como el más seguro en la historia de El Salvador, rompiendo récords para el beneficio de los salvadoreños. El turismo, la economía, el desarrollo no han hecho más que mejorar y es que con las calles seguras las posibilidades para El Salvador son infinitas y poco a poco se están viendo los cambios. Michelle González, Noticiero Legislativo. Y una vez más la población ha demostrado que ya no tiene miedo a las pandillas y tienen plena confianza en el accionar de las autoridades ante sus denuncias. Tras señalamientos hacia elementos de estructuras criminales, la PNC ha capturado a más pandilleros. Aquí el reporte. La población ahora sí es escuchada por las autoridades. Cada llamada o publicación donde se demuestre la existencia de un pandillero está siendo atendida. Esto sucedió en la colonia San Lorenzo, en Tecoluca, San Vicente, donde una víctima de extorsión sacó su teléfono y grabó a Kevin Adonay Romero, alias Zorro, que según la PNC es terrorista de la MS-13. Esta persona durante varios meses permaneció escondido y de bajo perfil para no ser capturado, pero en la desesperación por obtener dinero llegó a pedir renta a este negocio. Alias Zorro ya está capturado y será procesado por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Ante este caso, reaccionó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. Indicó, Para todos los que aún se andan jactando de pertenecer a una estructura terrorista, sepan que tenemos un lugar preparado para ustedes, la cárcel. Seguimos combatiendo frontalmente a las estructuras terroristas y no vamos a detenernos hasta que el último pandillero esté tras las rejas. Con el trabajo de las Fuerzas Especiales, realizaron la captura de Reinaldo Antonio Cárcamo Fuentes, alias Rayón, en San Francisco Lempa, Chalatenango. Él es un peligroso terrorista de la pandilla Mao Mao, que delinquía en Soyapango, y cuenta con un historial delictivo por homicidio tentado y actos de terrorismo, asociaciones ilícitas, portación ilegal de arma de fuego, portaciones de arma de guerra y robo. Según la PNC, esta persona estaba libre por indicaciones de los jueces. A pesar de seguir causando daño a la población, siempre fue procesado y liberado. Esta vez permanecerá mucho tiempo en el SECOT. Herminia Ayala Maravilla, alias La China, también fue capturada. Ella es conocida por ser una pandillera de la MS-13. Permaneció oculta un tiempo hasta que los equipos de inteligencia lograron ubicarla. La captura se hizo efectiva en el cantón El Volcán, en San Miguel, zona donde delinquía. Alejandra Barahona, Noticiero Legislativo.